Morazán no tiene epidemia por las diarreas y vómitos que padecen algunas personas. Es más, dijo la directora del Cibasi, que hay menos casos en relación al año pasado. Realmente en el departamento de Morazán, la situación epidemiológica o las principales enfermedades que tenemos por el momento, pues a la cabeza siempre las infecciones respiratorias agudas como principal causa de enfermedad de nuestra población, principalmente en las edades extremas, sobre todo los niños y niñas que son los más vulnerables, son los que tenemos con mayor incidencia de esta enfermedad. Sí es importante resaltar el hecho de que tenemos menos casos en comparación al 2017. Otra de las enfermedades que afecta a la población es el parasitismo intestinal, que también señaló la doctora Estrada, está debajo de las cifras del año anterior. En segundo lugar, tenemos el parasitismo intestinal, que nos está afectando bastante en el departamento, pero igual no tenemos una tendencia al alza en relación al año anterior. Es más, los números o los datos reportados al momento hasta el viernes de la semana pasada, pues no reflejan un alza, sino que se mantienen por debajo de los casos que tuvimos en el 2017. La tifoidea es otra de las enfermedades que, aunque hay 20 municipios en el país con este padecimiento, en Morazán no hay ningún caso, dijo. Tampoco en el departamento tenemos problemas con la tifoidea, que es otra de las enfermedades que se andan mencionando, incluso en el último reporte que se nos envió de la Dirección Nacional de Vigilancia, Morazán no aparece como uno de los departamentos afectados. Hay 20 municipios que son los que se han señalado como los lugares donde se han reportado más casos, pero nosotros como Morazán no aparece más. Para prevenir las enfermedades mencionadas, instó a la población a hacer hábitos de higiene. Es importante las medidas higiénicas, principalmente mantener la higiene de nuestras viviendas, los utensilios lavados, tapados, hay que protegerlos de las moscas, de otros roedores, también importante la higiene personal, que mantengamos una buena higiene individual, el lavado de manos que es muy importante, El simple hecho de lavarse bien las manos con abundante agua y jabón, pues eso previene muchas enfermedades, no solamente la diarrea o la tifoidea, sino que también las infecciones respiratorias. La población está alarmada por padecimientos de vómito y diarrea, pero esto, dice la doctora, lo regularán con medidas y campañas de prevención de proliferación de moscas y otros bichos transmisores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.